Bueno, ya de regreso a casa. Buenas, voy con mi niña, feliz de haber vivido una experiencia tan bonita en Uruguay, pero también feliz de regresar a casa con mi princesa. Uruguay me encantó y el trabajo que hice aquí también, así que espero que a ustedes les guste y que entonces pueda regresar por más grabaciones. Besitos, los quiero mucho. Ya me voy. Bueno, esto ya está listo para ver lo que voy a decir. Madre mía, madre mía, madre mía. Se avecina vídeo, se avecina vídeo, 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 vídeo. ¿Y si quieres para llevar? Yo me lo cargo al hombro. Entonces, ¿qué parcero? Estamos listos ya. A la colombiana, a la colombiana, a la colombiana. Tú, pues, mi hijo. Ya lo vimos, ya lo vimos, ya lo vimos, colombiano, miente. Es español, eh, de tío. No, este caso se va a hacer una chimba. Bueno, ya por fin bajaron. Aquí estamos esperándolo, faremos a Oakland. Estamos listos a Oakland. Nos vemos hoy. Nos vemos en el camino ahora mismo. Nos vemos muy pronto. Nico y Dani. ¿Verdad? ¡Bien! Es que si están juntos, sí que no... O sea, si están juntos, no fallan. Están juntos, no fallan. Por aquí, Bon. Y por aquí, pues, obviamente, Ángeles haciendo un live. Nos vamos aquí en San José, California. Y nos vamos dirección a Oakland. Tenemos clase hoy a las 10 de la mañana. A continuación, les dejo el flyer para que, bueno, si se lo están perdiendo, pues, para allá. Y disfruten con nosotros. Un beso. Bueno, familia, estamos aquí ya en Oakland. Si no estás aquí, te lo perdiste. Lo siento mucho. Aquí están los chicos. Aquí está Ivonne. Aquí está Ángeles. La gente ya está llegando, montando. Por aquí tenemos a Dani, a Nico. Y nos fuimos ahí. La cena videña. Bueno, estoy con Ariadna. ¿Cómo estás? Mira qué me acaba de hacer. Mira qué me acaba de hacer. ¿Me lo dejo? ¿Ah? Gracias. Bueno, familia. Miren, 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 miren. ¡Tatuaje! ¿Cómo es posible? ¿Ah? Gracias. ¡Ay, Dios mío! Bueno, familia. Aquí despidiendo a Ivonne, nuestra querida host. Estos días. Gracias por todo. De nada, de nada. Ya has conocido a los gemelos. Fue un placer estar con ustedes. Los gemelos, ¿quedaron contentos con Ivonne? Muy, muy bien trabajo. Excelente la pasamos. Muy mal trabajo. Cero recomendada. Para nada. La pasamos excelente. El pase. Pero bueno, estamos aquí haciendo tiempo porque luego nos vamos para Cleveland esta noche. Así que vamos a descansar un poquito aquí en el hotel. ¡Ais! Ah, no, solo uno. ¡Ais! ¡Ais! ¡Ais!